Estados Unidos también incrementó su presión contra el régimen de Maduro. El Departamento del Tesoro impuso sanciones contra siete personas, entre ellas el dueño de una importante cadena de televisión. El Tesoro estadounidense confirmó este martes un nuevo paquete de sanciones que apuntan a personas y empresas que se han beneficiado de un esquema de intercambio de divisas para sacar miles de millones de dólares mientras el pueblo sufre de hambre. Entre los funcionarios sancionados está el empresario Raúl Gorín, jefe del canal Globovisión y procesado en Estados Unidos por presuntamente formar parte de una red de lavados de dinero y sobornos. También aparece Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la enfermera del fallecido Hugo Chávez. Otras cinco personas, más de 23 empresas, fueron cobijadas con las medidas, las cuales consisten en congelar bienes que los sancionados tengan en Estados Unidos, además prohibir transacciones entre ciudadanos norteamericanos y los venezolanos castigados. Desde Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó así las nuevas medidas de la Casa Blanca. A nosotros realmente no nos preocupa. Lo que sí denunciamos, denunciamos, es el grave bloqueo financiero, económico y comercial que hay sobre Venezuela, que afecta a nuestra población, que secuestra nuestros recursos para adquirir medicamentos, para adquirir alimentos. La Casa Blanca afirmó que seguirá usando las herramientas diplomáticas y económicas necesarias para el restablecimiento de la democracia en Venezuela.